Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock de Carre. Retomamos uno de los arquetipos más divertidos de estos últimos años, Rakdos Sacrifice, la roja negra pura, que además con las últimas colecciones se ha convertido en un mazo de artefactos y sacrificio. Pero es que con la nueva colección, Las Cavernas Perdidas de Ixalan, recibimos una carta que es brutal para esta estrategia, que es Oyer Axonil Poder Primigenio por 4. Es un 4-4 roya, o sea, una criatura bastante potente. Cuidado que es legendaria, aún así llevamos las 4 copias porque es crucial. Lo que va a hacer es que cualquier fuente roja nuestra que vaya a hacer daño, en lugar del daño que fuese a hacer, hace la fuerza de Oyer, que es 4. O sea que puedes convertir, por ejemplo, cualquier cosa que haga un puntito de daño en realmente 4. Y ahí es donde entra en juego una de las cartas Sacrifice y de artefactos más importantes que os estaba comentando, que es el Yunke del culto a los Oni, que al sacrificar un artefacto hace 1 punto de daño a cada oponente. Pero si tienes a Oyer Axonil en mesa, hace 4, de modo que tienes una win condition prácticamente automática. Eso va a ocurrir con otras cartas que tienen mazo, como por ejemplo los tokens de Omnixilis. Los tokens de Diablo al morir hacen un daño, pues como son una fuente roja, harían 4. No el propio Omnixilis con su habilidad del más 1, porque es que cada oponente pierde 2 vidas y Oyer Axonil solamente funciona con daño, no con pérdida de vidas. Así que con eso no funcionaría, pero sí funcionaría con los tokens, ¿no? Y algo más parecido puede pasar con alguna otra carta que habría que revisar. Por ejemplo, con Bran, no. Porque lo que hace es perder vidas, así que no funcionaría con Oyer Axonil, pero sí funcionaría con Kumano. Haces Kumano y en lugar de un dañito, la primera habilidad hace 4 puntos de daño. O Sibarita de Voldaren, en lugar de un daño, hace 4... La verdad es que es una pasada, Oyer Axonil, en este mazo con muchas de las cartas. Tiene una sinergia brutal con algunas de ellas y creo que lo vamos a pasar súper bien. Hay algunas otras cartas también de esta nueva colección que entran en el mazo. O sea, el mazo ya era un viejo conocido nuestro, con Omnixilis, con el Yunque, con Cosechador de Demo de Sangre, que pone además ficha de sangre, un artefacto para la sinergia, la propia Sibarita de Voldaren, que os comentaba, ¿vale? O el Brambla, Baron Verdugo, que se llama mucho en los mazos Sacrifice. Pero es que en esta nueva colección, además de Oyer Axonil, hemos recibido... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Iba a decir esa carta. Y no, este, el diario de Tarrian, que es brutal. Es un artefacto, te permite sacrificar artefactos o criaturas para robar cartas. Cuidado que es solamente la velocidad de conjuro. Y si le das la vuelta al diario, por cierto, que al darse la vuelta se queda girado porque la carta está girada, se convierte en un artefacto que hace reanimei de tu cementerio para poder seguir rejugando criaturas del cementerio y funciona espectacularmente bien en esta estrategia. Así que ya digo, un mazo que ha recibido novedades bastante interesantes en esta colección y que le hacen pegar un salto de calidad bastante grande. De la colección anterior, por ejemplo, tenemos a Sir Genji, una carta que también es muy fuerte en este mazo, aún siendo legendaria. Va a ganar contadores más uno más uno. Es buenísima contra Planeswalkers. 5x2 es un 3-1, ¿qué más quieres, no? Ya sé que es legendario, que es una pequeña pega. Se puede sacrificar a sí mismo incluso si lo necesitas. O sea, una carta que va súper bien. Y bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Comento alguna carta más que lleva el mazo que no he comentado. La ventaja de cartas del Sintetizador Experimental, que es muy buena, es un 3x1. No lo juegas de primer turno, no lo juegas de segundo turno. Yo creo que su sitio es a partir del tercer turno, donde empiezas a aprovecharlo muchísimo. La mirada aniquiladora, que no le he comentado, es un removal que va perfecto para esta estrategia, porque puedes sacrificar artefacto, criatura, generando sinergias para matar cualquier criatura o planeswalker del rival. Así que ya tienes un poquito de removal el suficiente, pero realmente vas a hacer perder tantas vidas al rival. Y tú vas a ganar tantas, que el mazo va muy bien casi contra cualquier estrategia. Ya sabéis, lo digo todos los días. No es que lo diga yo, es que lo veis cada día. Cada día jugamos y echamos 3, 4, 5 partidas. Y el 60% de las partidas, por no decir más incluso, son contra Mono Red Agro. Ya sé que estamos jugando en Magic Arena al mejor de una partida, pero es lo que hay y es lo que juega la mayoría de la gente. Así que es a lo que te vas a enfrentar. Por tanto, un mazo como este, que tiene una buena capacidad de ganar vidas, va a funcionar bastante bien en este metafogo. Bueno, vamos con la primera partida en la cual salimos. Tenemos Shibarita, Yunke y Ojeraksoni. O sea, tenemos un poco lo que es el núcleo del mazo. Me vale esta mano. Jugamos tierra enderezada de primer turno. Venga, perfecto. Nos la quedamos. Y vamos a ver a qué mazo nos enfrentamos. Vamos con la Shibarita. Y de segundo turno, el Yunke, ya sacrificando la ficha de sangre que acaba de poner la Shibarita. O sea, por eso digo que es un comienzo, yo creo que, bastante prometedor, bastante decente. Vale, voy a atacar antes de nada. El rival ha salido con tierra incolora, así que no esperemos muchas sorpresas en este turno. Voy a jugar... Mira, por no recibir el daño. Da un poquito igual, venga. Pero jugamos el Mirex, así no recibimos daños. Yunke, siguiente turno. Por cierto, Yunke más Shibarita. No se me ocurre ningún mazo que juegue esto, redicar el camino de primer turno, y que pueda sobrevivir. Será una mono blanca de control o algo así, ¿eh? Esto me huele... Ahí está, llanura. Esto me huele a mono blanca de control casi como única posibilidad. Antes de nada, vamos a atacar y yo creo... Es que no. Lo único que podría salvar a nuestro oponente es un adiós, que exilia todas las criaturas, artefactos, cementerios, etcétera, etcétera. Vale, aquí nos la acaba de liar un poquito, desgraciadamente. Supongo que bloqueará la Shibarita. Efectivamente, no es grave que nos bloquee esa Shibarita, porque ahora, fijaos, no nos llega para hacer Shibarita más Yunke, me acabo de dar cuenta. Vamos a hacer Yunke para tener un segundo Yunke, incluso aún así nos cuesta una vida, y vamos a sacrificar el token que teníamos. Ahí está. Y el siguiente turno viene o Yeraxonil, y ya vienen por duplicado los... Bueno, los daños van a ser por cuatro, ¿no? Y podríamos incluso sacrificar otro token más para hacer un dañito, pero me lo voy a conservar, ¿vale? Lo vamos a guardar una de las criaturas, ¿vale? Porque ya no vamos a poner otra criatura que sustituya, solamente se pone una vez por turno criatura, y la habilidad la puedo utilizar para hacer un bloqueo, y luego sacrificar, pero no vamos ni a bloquear, lógicamente. Aquí me como dos de daño, no pasa nada. Vamos a ver si no juega tierra, no tiene ninguna posibilidad, lógicamente. Si se queda atascado en dos tierras, pues no va a ningún lado. Vale, tercera tierra, sigue jugando, y nos toca turno. Bien, entonces, en principio, ahora mismo con esto, es prácticamente victoria, prácticamente. Supongo que tendrá algún tipo de anticriaturas, o algo, incluso a velocidad instantánea. Vamos a ver. No, contra hechizo no hay de ningún tipo en color mono blanco, ahora mismo en estándar, claro. Nos va a romper uno de los yunques, puede ser. Bueno, no pasa nada porque... Vale, ya se ha dado cuenta de lo que viene. Sacrificamos un token, esto hay que hacerlo al menos una vez por turno. Hace un punto de daño, que son cuatro. Y luego con el otro hacemos otro punto de daño para que sean otros cuatro. O sea, que son ocho de daño. Quiero decir, con dos yunques, y no Yeraksonil. De hecho, voy a hacerlo en respuesta. Vale, nos mata al Yeraksonil en respuesta. Voy a tirar otros cuatro a la cara. Ponemos dos tokens, ¿vale? Uno con cada yunque. Nos mata a Yeraksonil, que hipotéticamente podría volver al juego, ¿vale? Es un poquito complicado, hay que pagar tres. Girar la tierra en la que se ha convertido ahora. Y solamente podemos activarlo si mis fuentes rojas le han hecho cuatro o más puntos de daño durante este combate. O sea, realmente quedándole día de vida, si le puedes hacer cuatro puntos de daño al rival, es porque la partida la tienes medio ganada. Nos ha puesto dos fichas de mapa, por cierto, que tampoco vamos a aprovechar demasiado. Me da igual que me ataques de dos en dos. Porque fijaos lo que le viene aquí. Qué pena no tener el Yeraksonil. Bueno, espérate, espérate. ¿Nos llega el mana? Sí, claro. No, dos y dos cuatro. No nos llega el mana. Creo. A ver. Sí, sí, sacrifico los tokens. Voy a sacrificar... De hecho, no voy a sacrificar los tokens. Voy a sacrificar las fichas de mapa que no tienen mucho uso en este mazo. Le hacemos perder una vida. Le hacemos perder dos. No nos llega el mana. No nos llega el mana. No nos llega el mana para poder pagar tres adicionales y girar esta tierra. O sea, yo puedo jugar, por ejemplo, la Sibarita que hace un daño. Puedo jugar el Kumano contra Kakazan que hace otro. Pero no nos llega el mana. Nos quedamos a muy poquito. Pero no es suficiente, ¿no? Vale, el rival tiene cuatro de mana. ¿Podría ser que tirase ahora un removal masivo y matase todo lo que hay en mesa? Pues por poder podría ser, ¿vale? Pero bueno, como le quedan seis vidas y tenemos igualmente dos yunques y no tiene seis de mana todavía para ese adiós que posiblemente lleve porque es una monowhite de control. Me gusta mucho el mazo que está jugando el oponente. Por cierto, me parece un mazo muy bueno. Da igual porque luego, al siguiente turno, tenemos los dos yunques, como digo, jugaremos creativa con el cosechador y luego en un par de turnos entra el Kumano contra Kakazan con prisa. Así que las seis, cuatro, dos vidas al final no van a ser suficientes. Vale, primera partida interesante contra un mazo que yo creo que nos viene bien. Es un buen rival para nosotros. Es un emparajamiento sencillo. Salvo por la carta a Dios. Hay que tener cuidado con eso. Salvo por la carta a Dios. Tú le vas a hacer perder muchas vidas casi de forma inevitable. Anda, esta no me la esperaba. Y da vínculo vital. Crea un uno, uno, vínculo vital o contador más uno, más uno y volar sobre una criatura y la convierte en un ángel. El token uno, uno, vínculo vital simplemente no nos afecta demasiado porque yo no voy a andar atacando ni nada de eso. Nos podríamos descartar el cosechador del muro de sangre que ahora mismo tampoco es exageradamente útil. El rival sigue atacando y yo creo que no vamos ni a bloquear. Vamos a conservar las criaturas y listo. De hecho, mira, me voy a descartar el cosechador porque creo que podemos sacar más valor si encontramos un Bran, por ejemplo o un Obnixilis, por ejemplo o algo de ese estilo, ¿vale? No hace falta que juguemos tier pero bueno, voy a jugar igualmente. Vamos a hacer Obnixilis con lo cual no pierde, pero casi. Podemos sacrificar, podemos atacar con todo. No merece la pena, ¿verdad? Mejor primero el Obnixilis. Sacrificando. Sacrificando token de artefacto. O si varita de botanen la verdad es que daba un poquito igual. Ya ponemos los tokens. El rival se rinde, aunque no había perdido porque Obnixilis no le hace perder vidas obligatoriamente. Puede descartarse cartas. Y luego los dos yunkers son dos vidas solamente garantizadas. Se queda con cuatro. El doble Obnixilis no son daños obligatoriamente pero sí podríamos haber puesto tokens. No es buena idea porque seguramente nuestras criaturas no las exilie y si tiene un removal masivo da igual porque con el Kumano contra Kakazan que entra en siguiente turno con prisa seguramente le quitaré las pocas vidas que le pudiesen faltar. Además del castigo de Obnixilis y todo lo demás. Bueno, primera buena partida yo creo que ha demostrado que el mazo va bastante bien a largo plazo, ¿no? Que se defiende bastante bien a largo plazo y que hay pocas formas de frenarlos a algún adiós, como os estaba comentando. Bueno, vamos a ver. Sale el oponente. Tenemos maná. No tenemos jugada de coste 1. Tenemos dos miradas aniquiladoras sin las criaturillas que quieres utilizar para sacrificar. Pero bueno, entre el Yunke, Shigenji y lo que podamos robar puede ser suficiente. Vamos a quedarnos la mano aunque no es demasiado buena. El rival sale con tierra azul-blanca y sirena con catalejo que es una criatura que últimamente estamos viendo bastante. Este robo me hace cambiar el plan inicial. Vamos a salir con criatura de primer turno y ahora, o sea, este robo, esta shibarita es brutal en este momento. Parece que no. Dices, ah, pues no es para tanto, ¿no? Pero sí, porque esta shibarita nos va a permitir jugar las miradas aniquiladoras fácilmente por la ficha de sangre que ha puesto o por la propia criatura y hacer que el Yunke además empiece a funcionar gracias a la ficha de sangre. Así que perfecto. De todas maneras, de segundo turno, no sé si hacer Shigenji y luego ya de tercer turno el Yunke para empezar a funcionar. Pensad que lo primero que juguemos podría ser contra el estado. Así que bueno, voy a atacar antes de nada sin dar más información al rival. Si tiene algún tipo de truco, trampa o cosa extraña, bienvenido sea. Lo tiene y lo va a gastar 2-2, ¿de acuerdo? Con lo cual sabemos que lo que juguemos ahora sí va a entrar. Bien, entonces, tierra de turno. Vamos a usar el Nirex para no perder tantas vidas que tiene una voladora, ¿vale? y un 2-2 y ahora podríamos hacer Shigenji o el Yunke como os decía pero creo que el Yunke en mesa ya, así de pronto, va a ser mucho mejor que el Shigenji porque ya empezamos a hacerlo funcionar sacrificando la ficha de sangre. Así que ya tenemos un 1-1 y hacemos drenar vida de 1. Además, con lo cual podemos mantenernos un poquito ahí a raya el tema de las vidas que perdemos con Sirena con Catalejo y mientras esta criaturita esté en mesa pues podemos ir haciendo cosas. Obviamente no queremos bloquear con ella, queremos que esté en mesa para tener algo de carnaza que sacrificar con el Yunke y además así hacer crecer al Shigenji que yo creo que va a morir pronto. Defensora del Cielo Interior una carta que me encanta es un pelín lenta, sí, pero en mazos que no son demasiado rápidos como el que está jugando el oponente puede ser bastante bueno, ¿no? Como habéis visto ha girado 3 artefactos o criaturas la ficha de mapa el token 2-2 vigilancia tiene lo que necesita y aquí efectivamente tenemos un problema yo creo que esto lo va a contrarrestar. Si no lo contrarrestar va a ser la bomba no lo contrarrestar vale, y ahora la pregunta es si queremos matar algo con la mirada aniquiladora ¿vale? o si queremos pues simplemente poner otro token con el con el Yunke. Yo creo que la mirada aniquiladora puede esperar quizás en algún futuro el rival juegue a alguna criatura más importante más peligrosa que es de un Oplainswalker esto empieza a ser oye, por fin Oyer Axonil ven para acá que va a hacer que el Yunke haga 4 puntos de daño me gusta ¿vale? me gusta que el Yunke haga 4 puntos de daño y ya tenemos un 4-2 ya el Shigenji ya es un 4-2 me imagino que el rival hará algo ahora nos matará alguna de las criaturas o lo que sea este mazo el azul blanco que está jugando el rival la Azorius Tempo que está jugando es un mazo muy muy bueno y estoy deseando traerlo aquí al canal de hecho no sé por qué no lo he traído ya porque tengo todas las cartas o sea que lo voy a mañana el vídeo de mañana va a ser la Azorius Tempo esta que está jugando el rival como digo la Sirena con Catalejo la estoy viendo jugar en Monoblu Tempo en Azorius Tempo como esta o Midrange la estoy viendo jugar en mazos Dimir bueno casi cualquier mazo con azul Midrange de criaturas está jugando Sirena con Catalejo y porque es una criatura mucho mejor de lo que parece es un 2x1 y por 1 es un 1-1 vuela es que es difícil pedirle más calidad a una carta tan sencilla ¿no? voy a comerme el ataque no sé por qué no he atacado ah bueno no he atacado con la Sirena para poder seguir activando la habilidad para la Defensora del Cielo Interior nosotros en breve en cuanto tengamos algún artefacto que nos sobre no me sobra el diario ¿vale? podré empezar a hacer miradas aniquiladoras más tranquilamente vale tiene 4 tierras enderezadas lo cual significa que muy pero muy probablemente tenga una una ¿cómo se llama esta señora? Emperatriz Errante ¿vale? se la voy a baitear quiero que juegue a la Emperatriz Errante así que venga no voy a jugar el Oger Axon y si me lo contraré me lo contraré es que he pensado que si ataco con esto y hace la Emperatriz Errante y me exilia el token luego no tendría ningún artefacto para sacrificar no quiero sacrificar el Sire Genji si se gasta ahora el counter en esto sabemos que no vale no se ha gastado el counter en eso así que podemos activar esta habilidad como queramos bien yo diría que atacar en esta situación estamos un pelín bajitos de vidas pero no está mal del todo voy a atacar con las dos él va a hacer su su Emperatriz Errante porque tiene 4 de mana eso es casi seguro y nosotros activaremos el Junker en respuesta no hace no? no recibe daño decide o sea no hace nada decide recibir todo el daño quería decir vale voy a activar la habilidad del Junker sacrificando el token 1-1 es posible que el rival lleve la criatura esta que contra esta habilidades activadas o disparadas y que nos anule el efecto del Junker pero bueno que le vamos a hacer la vida es así la vida es dura lo podemos matar su bicho con esto efectivamente la como se llama que no me acuerdo es de las primeras veces que la veo jugar enlaza marea de Tishana una carta muy buena y el varón verdugo el Bran este nos lo vamos a quedar vale 4 daños ha recibido que es lo que ha hecho con esto ha contrarrestado la habilidad del Junker vale ha contrarrestado la habilidad de poner el token de acuerdo pero no lo del daño entonces ha recibido 4 puntos de daño de Ojerak Sonil por otro lado mientras esté en juego está en la zamarea de Tishana el Junker no puede activar su habilidad vale le pone el último contador bueno el tercer contador a la defensora por lo tanto ya es buena vigilancia ojo 4 y 1 o 5 me quedan muy poquitas vidas y ahora tenemos que empezar a hacer uso de las miradas aniquiladoras como pues aún no lo tengo yo demasiado claro si jugar el diario y sacrificarlo si sacrificar el Shigenji vale y además virtud era la alta como veis el mazo de oponente es bastante bonito vale este no me acordaba de que robábamos esto ahora lo cual es un cambio bastante bueno y vamos a obviamente matar algo ¿qué es lo que matamos? ¿el 5 o 6 vuela? pues posiblemente tengamos que matar el 5 o 6 vuela ¿con qué? no tenemos todo el mana del mundo también podemos matar la enlaza marea ¿de acuerdo? el problema es la cantidad de mana para poder hacer drenar vida de 1 pero es que tiene 5 y 2 7 solamente con las voladoras nada hay que matar desgraciadamente sin muy a nuestro pesar la defensora del cielo interior sacrificando el Shigenji ¿por qué sacrifico el Shigenji? porque esto hace drenar vida de 2 y ya veremos si el siguiente turno usamos el propio Bran para ello y por cierto no nos quedaba más mana disponible ¿vale? aquí nos quedamos con 9 de vida creo que el siguiente bicho que habría que matar es la enlaza marea de Tishana para poder seguir activando la habilidad del Yunke y al menos con el 3-3 contra nuestro 4-4 pues no puede atacar vale activa la habilidad del mapa y le sale tierra y es bueno roba carta vale le da ventaja de cartas pero es bueno porque al menos esto nos sube a 3-3 que serían 3 ataques para nuestra muerte bien siguiente jugada demasiados diarios caca de estos que no sirven para nada así que jugamos uno de ellos ¿por qué no me ha girado la tierra en color? maldito Magikarena tendría que haberlo girado yo manualmente vale vamos a matarla en la zamaria de Tishana sacrificando el propio diario y le quedan 5 de vida nada más pero claro tampoco quiero sacrificar el Yunke para poner el token 1-1 aunque bueno entre el token 1-1 y el Bran algunas vidas podría perder el rival y perder la partida con ello al final daba igual el mana vale este mi rex que no hemos girado manualmente podríamos poner el token 1-1 hacer tener vida de 1 y atacar con Oyer Axonil de modo que forzaríamos el bloqueo de su de su 4-4 ah bueno espérate claro que son 4 daños gracias a Oyer Axonil más el de Bran claro 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 no tiene otro en la zamaria de esos bueno entonces hemos hecho bien en sacrificar que es lo que vas a anular va a contrarrestar la habilidad del Yunke la de hacer el daño supongo pero entonces el token 1-1 si se pone y ahora como os decía si yo ataco con Oyer Axonil se quedaría a 3 y luego en nuestro turno podríamos bloquear con el token 1-1 se quedaría a 1 creo que tenemos que esperar un turno más tenemos que esperar un turno más además porque tiene un atacante más tiene el 3-2 madre mía que partida más complicada y tiene todavía otras 2 cartas más en mano que no se nos olvide y el mirrex que también pone un token 1-1 que no es irrelevante ahora que tiene tantísimo mana vale partida súper complicada vale el bloqueo es muy fácil de realizar yo creo porque bloqueamos aquí hacemos danar vida de 2 nos comemos 2 de la voladora perdón 3 de la voladora a ver si tiene algún otro tipo de truco o sorpresa y esto hace que cada turno sus criaturas sean más grandes o sea que se nos está acabando el tiempo vale se queda con 3 de vida de modo que ya tenemos muchos robos que nos valdrían porque si sacrificamos a Oyer Axonil con el brand en nuestro turno ya hacemos otro danar vida más de 2 se queda 1 no me lo puedo creer qué buena es la enlaza María de Tisana y nos ha jugado 3 que nos han hecho muchísimo daño posiblemente pues mira si teníamos la partida ganada 4 dañitos por ahí y atacar con el Oyeron no pero esto ha perdido su habilidad ya no hace el drenar vida de 2 ya no hacemos el drenar vida de 2 con lo cual hemos perdido por eso ¿verdad? tenemos que nada, nada más nos ha girado mal el maná nos ha girado mal el maná el juego así que nos quedamos ahí tan cerquita qué lástima qué pena hemos estado súper cerca de ganar esta partida pero no ha sido posible no ha sido posible ¿qué le vamos a hacer? bueno vamos a jugar otra partida hemos estado muy cerca hemos tenido muy mala suerte hemos dejado a 1 de vida y cualquier robo en este turno quizás el haber girado el Mirex bien girado sí podría haber marcado diferencia no ha sido así ¿qué le vamos a hacer? el rival ha bloqueado con una de las enlaza mareas de Tisana pero da igual no cambia nada así que nada vamos a por la siguiente partida bueno vamos a ver sale el rival pero bueno tenemos buenas opciones de turno y de turno 2 al menos para comenzar la partida iremos jugando cosas y luego ya veremos si robamos ese Yunke y ese Jeraxxonil que nos den el combillo del mazo así que vamos a por ello el rival sale con tierra verde blanca con lo cual casi seguro que es un mazo de encantamientos y Scred que se puede llevar un mazo de encantamientos para proteger la estrategia porque yo que sé juega cartas que crecen y que con un Scred pues puede proteger de modo que el rival no puede interactuar con ellas de forma sencilla así que bueno vamos a ver si podemos matar pronto a este Scred porque va a ser más molesto de lo que parece quizás con el cosechado de un muro de sangre podríamos matarlo así que podría ser la segunda jugada de la partida aunque segundo tierra verde blanca girada creo que va a empezar con Shijiji que es legendario tenemos dos y ya me quito uno del medio y vale esto ya sí que nos garantiza que es un mazo de encantamientos en comunión con los espíritus y con esta tierra bueno con este conjuro se busca una tierra y voy a decir que a ver si hay suerte y se busca una tierra creo que es bueno para nosotros él no va a bloquear lógicamente no debería porque su creatura es muy valiosa y la nuestra no es muy valiosa y ahora la pregunta si damos continuidad con Shijiji o el cosechador el cosechador solamente serviría para matar a Skel vamos con Shijiji mientras Skel ya ya no tiene mareo por tanto ya lo que juegue ya lo puede proteger no soñemos con intentar matar muchas cosas porque no sería una buena estrategia yo creo esta carta es más a largo plazo en los primeros turnos no vas a poder sacarle partidos para más adelante para darle fuelle al mazo cuando se queda ahí sin energía que vuelva a revitalizarse vamos a ver que es lo que juega tercera tierra efectivamente el bosque que ya sabíamos que había jugado antes y el kami de la transitorera que es la criatura de su mazo que crece y además le mete una osadía directamente wow 5-3 vale aún así se muere contra un Shijiji así que todavía nos vale todavía podemos atacar con el Shijiji y el rival no va a querer bloquear además que nos viene incluso bien diría nos viene bien que el Shijiji muera si es que muere claro que no va a ocurrir lo va a bloquear y ya está porque además si bloquease luego podríamos matarle el Skrill o si bloquea con Skrill podríamos luego matarle el kami así que no creo que eso vaya a ocurrir la osadía es muy buena y funciona muy bien en este mazo porque si matamos al kami recupera la osadía vale o sea por decir recupera roba una carta con la osadía que no es un no es un rancor esto no es un rancor no recupera el encantamiento sino que roba carta que está bastante bien vale se ha parado la prioridad porque el rival está medio AFK en lugar de estar atento a la partida y nos va a costar aquí un minuto de espera súper estúpido por su culpa vale ¿qué es lo que necesitamos ahora mismo? necesitamos robarnos algo de lo contundente del mazo de entrenar vidas ya sea Bran Junke o incluso hasta un Obnixilis no me disgustaría demasiado robar un Obnixilis ahora mismo porque si lo podría matar muy fácilmente con el arrollar del kami pero bueno como pondríamos dos Obnixilis vamos allá me sorprendría muchísimo que hiciese algún tipo de bloqueo perfecto no bloquea y ahora nosotros podemos llegar a matar el kami con el cosechador y hemos de sangre al siguiente turno porque vamos a tener tres fichas de sangre posiblemente el Six Genji puede crecer a base de sacrificar fichas de sangre es cuando mueren artefactos es siempre que hay otro artefacto que controlas vaya del juego al cementerio vale partida que no vamos a contar yo creo que el rival está completamente FK de hecho quizás la paro y vamos a por la siguiente una pena de salida porque estaba bien y la vamos a tener que la vamos a tener que quitar bueno vamos a ver salimos nosotros y tenemos una mano bastante agresiva si vamos por el camino agresivo esto podría funcionar nos la vamos a quedar salimos con tierra enderezada para poder jugar ese Kumano contra Kakazan de primer turno y luego de segundo turno pues dependiendo de la tierra que juegue el rival nos podemos hacer una idea de si ir con Sir Genji o meter el cosechador vale la tierra que juega es azul blanca verde vale entonces ya sabemos a que nos enfrentamos algún tipo de mazo de cinco colores probablemente porque lleva blanco vale entonces casi seguro que es el mazo de cinco colores llevar el encantamiento ese que tiene dominio y depende del número de tierras básicas pues hace una cosa u otra por tanto creo que haremos más daño con Sir Genji dado que al morir artefactos gana contadores más uno más uno y luego hacemos Shibarita cosechador ponemos artefactos en mesa que iremos sacrificando para que Sir Genji pegue más y más en principio el rival no debería tener muchos anticriaturas rápidos instantáneos contra esta criatura o para los primeros turnos vale me acaba de cambiar completamente el plan lleva una tierra azul blanca verde pero posiblemente sea un mazo de ángeles porque acaba de decir que a ver nada ni más ángel bueno posiblemente no seguro que es un mazo de ángeles casi cien por cien vamos o sea voy a jugar de hecho la Shibarita de Boldaren antes de atacar porque voy a sacrificar ya esta ficha de sangre descartándome el Mirrex para hacer directamente que el Sir Genji crezca ya este turno y además hagamos el adivinar y Bran el siguiente turno lo queremos robar ese Bran yo creo que sí pero no jugarlo lo voy no sé al ser un mazo de ángeles seguramente hay un interés a jugarlo o sea no va a ser un mazo de control es que me dan miedo los removals masivos y ya no solamente los removals masivos sino los que hacen exiliar vale tercer turno y no ha jugado ningún ángel creo que el rival ha perdido ya la partida tiene muy mala pinta para él voy a jugar el diario de Tarrian este y voy a sacrificar bueno no voy a sacrificar nada tendría que haber atacado primero porque me acabo de dar cuenta de que esto es como conjuro voy a atacar tendría que haber atacado con la sibalita porque al final vale es lo que os decía el encantamiento y como os decía es como conjuro la vería del diario de Tarrian así que vale daba igual daba igual el orden en el que lo hiciese vale el Bran habría estado bien habría estado bien pero lo haremos el siguiente turno el siguiente turno hacemos Bran y ya empezamos a sacrificar estas criaturillas el rival de cada noche de vida o sea está contra las cuerdas y no ha jugado a tierra vale no sé muy bien a qué nos estamos enfrentando todavía a estas alturas vamos a atacar primero antes de nada de tres a ver si entra el daño la partida se va a ganar porque el rival se ha quedado un poquito atascado en tres tierras y yo creo que es un mazo muy dependiente está esperando a que ataquemos para hacer la inmovilización me duele me está doliendo un poquillo la segunda habilidad si la podría activar aunque no la iba a activar ahora claro vale pues solamente le hacemos un daño pero ahora Bran por aquí sacrificamos por supuesto la shibarita de Voldaren robamos carta drenar vida de dos se queda con cinco yunque justo lo que necesitábamos lástima hombre con el yunque podríamos sacrificar el diario de Tarrian pero sería un poco un poco arriesgado un poco agresivo así que no lo vamos a hacer nos quedamos enderezados y ahora ya sí con cinco vidas que tiene el rival y el yunque bueno venga va juguemos una partida más en la que sale el rival pero creo que tenemos una mano bastante buena con cartas de coste uno, dos, tres, cuatro además el combate de Ojeraxonil con las shibaritas o con Obnixilis así que bueno es una mano que aunque no salgamos ya digo que lo tiene prácticamente todo excepto una cosa que me he acabado de dar cuenta las tierras nos faltan un par de tierras para poder jugar a Ojeraxonil pero también es cierto que tenemos fichas de sangre para descartar, robar a ver si encontramos la cuarta tierra y el rival de momento es seguro que juega una Esper de control Esper Midrins perdón con sus rafines Denik etcétera etcétera no me gusta nada, nada, nada lo que veo y voy a jugar el cosechador de muro de sangre porque ya sea si juega una rafine o si el Denik sigue vivo hay que matarlo vale con el cosechador así que vamos a hacerlo lo antes posible habría sido también buena jugada el yunque qué pena no haber salido esta partida porque fijaos cómo nos ha pum frenado con ese Denik tremendamente vamos a ver el rafine efectivamente o sea cualquiera de las dos criaturas ah bueno espérate rafine sí podemos matar a cualquiera de las dos criaturas la pregunta es a cuál de las dos matar porque fijaos que ahora ya con este Denik 3-4 vínculo vital en mesa se nos complica bastante la cosa vale este robo más el cosechador nos garantiza que podemos matar las dos criaturas lo cual me deja bastante bastante tranquilo ¿no? el problema es que no tenemos maná para hacer nada más creo que el Denik sí que habría que bueno es que esas cantidades o la rafine hay que matar a rafine y la voy a matar con el cosechador sí ¿estás seguro? sí sí hay que pagar es por eso el pagar una vida ¿no? lo que me estaba doliendo porque fijaos el maná que tenemos y ahora si le matamos o no le matamos también el Denik por poder podríamos ¿sabéis que lo voy a matar? sacrificando la shibarita de Voldaren por eso voy a atacar antes ¿vale? para al menos hacer ese daño y voy a conservar los dos artefactos por varios motivos y es primero que no tenemos maná y queremos buscarlo segundo que para el yunque hace falta artefactos en mesa así que bueno siguiente turno él tiene 5 cartas en mano hemos lidiado de una forma decente con lo que él tenía en mesa inicialmente ahora puedo jugar otra vez el Denik desde el cementerio no lo juega con lo cual como que nos está indicando que algo bueno tiene ¿verdad? sí que que tiene algún contrahechizo y no quiere girarse para hacer esto desde el cementerio así que nosotros vamos a hacer simplemente shibarita de Voldaren nada más un poquito cobardes poniendo otra ficha más de sangre y voy a darle turno voy a darle turno no voy a hacer en este turno no voy a sacrificar porque posiblemente fallemos vale token 2-2 joder fastidia mucho cuando la la esper midrange empieza a jugar en tu turno ¿verdad? porque puedo hacerlo puedo hacerlo con los contrahechizos y ahora puedo hacerlo también con la virtud de la lealtad que es una carta que es muy buena y que está empezando a entrar casi en cualquier mazo con blanco hace ya bueno desde que salió prácticamente ha ido encrechendo su calidad y su calidad no su presencia en los mazos porque la gente se ha dado cuenta de su calidad su calidad siempre ha sido la misma claro y la juega vale con lo cual nos da pie a hacer lo que queramos esto sí a crecer va a ser grande va a ser molesto vamos a descartarnos algo voy a descartarme un ojeraxonil que ni siquiera podemos jugar porque nos falta maná y viene un sirjenji y una tierra tierra que yo creo que estamos forzados a jugar porque es que necesitamos el maná la pregunta es ¿vamos con el opnixilis? yo creo que no yo creo que vamos con el yunque y posiblemente a matar su caballero podemos aguantar el caballero bastante tiempo pero es que si algún día quiero hacer opnixilis es un asco vamos a matarlo con ficha de sangre y la pregunta es ¿sacrifico la otra ficha de sangre por el drenar vida de uno o no? yo creo que no primero lo puedo hacer al final de su turno lo puedo hacer cuando quiera así que no lo vamos a activar o sea lo de poner el token es solo en tu turno ¿vale? pero lo del drenar vida de uno es a velocidad instantáneo lo puedes hacer en su turno y haces el drenar vida de uno así que nos esperaremos a ver qué más hace ¿no? ¿vale? juega anuncio de la boda le quedan dos manás enderezados está jugando con el counter ¿vale? abierto nos está dando la información claramente y de momento seguimos igual ¿vale? tierra de turno ya vamos a poner girada en juego y ahora sí Obnixilis va a contra puede contrarrestar uno de los bueno puede contrarrestar los dos Obnixilis claro sacrificando el token bueno pues que lo sacrifique creo que es más valioso el Orillero Axonil si entra en mesa es que cada cada Junke hace cuatro daños ¿sabes? entonces ganamos y sí si tiene el counter ah pues no tenía el counter no ha hecho nada pues voy a poner el token vamos a llenar la mesa de tokens y vamos a hacer el drenar vida de dos nos mata el token rápidamente el cual no podemos sacrificar porque no es artefacto lo que sí va a hacer es sacrificar ya la ficha de artefacto que nos quedaba y listo y le hacemos un daño vale tenemos dos bloqueadores la cuestión es que yo quería conservar dos bloqueadores vivos obviamente para poder bloquear y proteger a esos a esos Obnixilis ¿no? porque con los dos Obnixilis en mesa y ahora ya el O'Jeraxonil adiós por cierto Obnixilis no se dispara con el O'Jeraxonil ¿vale? ataca con el token 2-2 ¿nos la jugamos y hacemos el doble block? no no te la puedes jugar porque necesitas conservar artefactos en mesa ¿es posible que la última carta de su mano siga siendo el contrahechizo? es posible ¿eh? 17 vidas tiene el amigo sus criaturas se van a hacer más y más grande cada vez grandes cada vez vamos a hacer simplemente más humos con los Obnixilis no vamos a poner el token si hacemos esto y fallamos estamos contra las cuerdas vale no tiene counter no sé cuál es la última carta de su mano pero todo el rato pensando que iba a ser un counter y no lo es sacrificamos el token que hace 4 puntos de daño y pone otro token el 4-4 mantiene a raya a sus tokens pequeños el volador nos puede matar uno de los dos Obnixilis así que si no tiene ahora mismo un anticriaturas para oyer Axomil vamos muy bien y no lo tiene porque sí, sí lo tiene no sé algo parece que tiene ¿verdad? nos quiere matar todo vamos a impedirlo vamos a dejar al menos un Obnixilis vivo ¿vale? dejamos un Obnixilis vivo con estos bloqueos ¿qué es lo que tienes ahí? una Emperatriz cerrante contador más uno más uno primero ¿vale? era una opción o sea tendría que haber pensado en que posiblemente tenía esa base al rival recuperamos el Oyer Axonil como una tierra que viene girada pero es que fijaos nos quedan 17 vidas y ahora mismo tiene una ventaja tan bestia en mesa que prácticamente perdemos y tiene todavía la Emperatriz cerrante que le puede dar dos vidas en algún momento vale vamos a hacer una vida de dos sin más o sea pierde dos vidas no nos llega el mana ¿verdad? creo que hacemos esto lo sacrifico no nos llega el mana por uno de mana no nos llega para poder transformar la tierra sacrifico el Sir Genji como os estaba comentando adivinamos uno él investiga por cierto claro no había caído en ello no adivinamos uno solamente con otros artefactos y veis le hacemos un daño con esto pero no nos llega el mana para activar el templo del poder y recuperar el Yoraxo 1000 por uno se queda con 7 de vida pero es que fijaos nos quedan 18 y él pega 12 15 19 es letal de hecho tenemos que un bloquear con el token 1-1 y nos gana así que partida perdida bueno hemos estado bastante lejos yo creo realmente en esta partida estos mazos azules blancos perdón expert midrange son el mazo todoterreno que puede con todo y que normalmente te va a acabar ganando si no juegas un mazo muy muy rápido o si no juegas una estrategia a largo plazo muy muy consistente y yo creo que este mazo adolece de las dos cosas vale el rival no se ha dado cuenta de que nos mataba en este turno así que bueno da igual me voy a rendir ya así que no vamos a darle más vueltas espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego no se ha dado cuenta no se ha dado cuenta no se ha dado cuenta